¿Dónde están las gentesitas? Saludos para saludo Solo quiero escuchar Te doy mi amor Solo quiero escuchar Te doy mi amor 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 La cervecita, las cervecitas Para la gente de Colombia Salud, salud, salud Hace tiempo sé que no quiero ser bebé Yo consigo el bebé Hace tiempo sé que no quiero ser bebé Yo consigo el bebé Para ver si tú me quieres Se amas, ay, que bien Para ver si tú me quieres Se amas, ay, que bien Si tú me quieres Si tú me amas Si tú me quieres Si tú me amas Si tú me amas ¿Por qué será? Si tú me amas Tengo la pena, aquí viena, tengo la pena, aquí viena Tengo la pena, tengo la pena, tengo la pena, tengo la pena, aquí viena Tengo la pena, tengo la pena, tengo la pena, aquí viena 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 Tengo la pena, aquí viena